Tengo que reconocer Que me sorprendió el amor Me enamoré de ser Y tú eres el agua Desnudo al aire libre Estaba mi corazón Hablando solito Con su corazón El poder De tu amor Que me eleva Lo profundo como un globo Hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge a las alturas Y me corta la respiración Yo te juro No miento Que tu amor Tiene ese poder Decir que te amo Hasta la luna Eso no bastará A menos que haya otra luna La eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificar Que son más humanos Si pueden amar Si pueden amar El poder De tu amor Que me eleva Lleva a lo profundo Como un globo Hasta el cielo El poder De tu amor Me sumerge a las alturas Me sumerge El Señor bendiga a mis amigos que vais a enseñaros el Señor de amor y de chile y de chile. El Señor bendiga a mis amigos que vais a enseñaros el Señor de amor y de chile y de chile. El Señor bendiga a mis amigos que vais a enseñaros el Señor de chile y de chile y de chile y de chile y de chile. El Señor bendiga a mis amigos que vais a enseñaros el Señor de chile y de chile y de chile y de chile. El Señor bendiga a mis amigos que vais a enseñaros el Señor de chile y de chile y de chile y de chile. El Señor bendiga a mis amigos que vais a enseñaros el Señor de chile y de chile y de chile. Muchas gracias y una buena palabra. Tengo que reconocer que me sorprendió el amor. Me enamoré de chile y 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 de chile. Desnudo al aire libre, estaba mi corazón Hablando solito, con su corazón El poder de tu amor, que me aleva lo profundo como un globo está en cielo El poder de tu amor, me sumerge a las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará A menos que haya otra luna, en la eternidad Los seres solo son humanos, si saben justificar Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así, sin condición Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Mucho en el bien y en el mal Hoy te demostró Hoy te demostró Cuanto te quiero Amando más Amando más Amando más Amando más Amando más Amando más Por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi invitar Amor eterno Amor eterno Amor eterno Es tiempo para amar Tiempo de vals, tiempo para sentir Y decir sin hablar y escuchar sin oír Un silencio que rompe en el aire un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar No haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si te llevo o me dejo llevar No es tiempo de verdad Tiempo de vals, tiempo para abrazar La pasión que prefieres y hacerla girar Y elevarse a violentar como un huracán Es tiempo en espiral Es tiempo en espiral Es tiempo en espiral Y dar y a menos Y dar y a menos Y tu Kurk Y tu le tienes Y tu le tienes Y tu naciones Y no te pasa Y tu le tienes Y tu le tienes Y tu te vas Y tu le tienes Y tu le tienes Si esto no es querer entonces dime tú lo que será Si necesito de tus besos a que pueda respirar Y de tus ojos que vas regalando vida Y que me dejan sin salir Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Y que te prefiero más que dar en este mundo Si te damos todo lo que tengo Hasta que la gente no va conmigo mismo Sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Si te damos todo lo que sea Y que te pedo eso que te dé en este mundo Y que teobres cuando No estás soplando Hasta que la gente no te quita Y que te lo grande No te olvides Que sigo amando Hasta que la gente no te quita Y que te lo grande ¡Gracias! 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 Mediante ese maracán, que te va a hacer ahorita Más allá vamos de puta, se va a estar feigual Primera cerro de mi, de mi, de mi, de mi El mije y jabe, cordillera no jose Primera cerro de mi, de mi, de mi, de mi, de mi Más allá vamos de puta, se va a estar feigual Más allá vamos de puta, se va a estar feigual Hoy se huí, se va a extrêmement vivo Y mi, de mi, de mi, de mi, de mi Un peor a la yuncú, arraigú, huevo conmigo. Para ti mi amor, los azabaches, con sabor. ¿Qué andas diciendo? Que estoy equivocado, que solo fui en tu vida, un juguete y nada más. Pero te estoy seguro, no creo equivocarme, que de mi amor sincero, jamás te olvidarás. Si el destino, te puso en mi camino, ¿por qué? Tú no quieres cambiar. Si la vida, siempre tuvo esas cosas, el amarse no es un beso y nada más. Nada más, nada más, amor y nada más. Nada más, nada más, amor y nada más. Nada más, nada más. ¿Qué andas diciendo? Que estoy equivocado, que solo fui en tu vida, un juguete y nada más. Pero te estoy seguro, no creo equivocarme, que de mi amor sincero, jamás te olvidarás. Si el destino, te puso en mi camino, ¿por qué? Tú no quieres cambiar. Si la vida, siempre tuvo esas cosas, el amarse no es un beso y nada más. Nada más, nada más, nada más. Amor y nada más. Nada más, nada más. Amor y 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 nada más.